Veamos a Marta Márquez, es una violentadora, es una persona que ¿qué hizo por Aguascalientes? No hizo nada, y discúlpenme la palabra, nomás hizo ladrar, pero no hizo nada por Aguascalientes. Y creo que allí está la respuesta, ellos nomás ladran, pero no hacen acciones por Aguascalientes. Nosotros somos un gobierno de paz y vamos a seguir así, trabajando por Aguascalientes, no nada más ladrando. Esto trae una preocupación enorme a nivel país, porque los amedrentan, los asustan que les van a quitar sus apoyos. Esos apoyos que no nacieron de ellos, nacieron de los gobiernos del PAN, vinieron de con Vicente Fox, y eso es constitucional. Y ellos están asustados porque dicen que les van a quitar su apoyo. Para eso vamos a seguir trabajando, y sobre todo también por el Seguro Popular, que ya regresó a Aguascalientes con el Seguro Aguascalientes. Que seguiremos en la lucha con esos programas sociales que mucha falta nos hacen aquí en Aguascalientes. Esa va a ser mi lucha aquí en Aguascalientes y en todo el país México.